Seguís todos los martes, nos gusta hablar de política, de todos los sectores, de todas las jurisdicciones. Es el momento ahora de hablar temas que tienen que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos importan, que nos ocupan, que nos atañen. Para eso estoy en comunicación con Sol Méndez, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Confianza Pública. Sol, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Sol, bueno, a ver, hay muchos temas para hablar que están sucediendo ahora en la legislatura. Quiero empezar por qué evaluación haces vos de la aprobación del Código Urbanístico y cómo evaluás el debate para la aprobación final de este año y si crees que se llega a fin de año con esa aprobación. Mirá, la verdad es que desde la Comisión de Dependimiento Urbano hicimos un trabajo bastante arduo y meticuloso para trabajar el proyecto. Nos hemos reunido todos los días de la semana, hemos tenido reuniones. Yo particularmente me he juntado con vecinos de varios barrios, de Chacarita, de Constitución, de Parquechás, de Ortúzar, de Almagro. Luego nos hemos juntado, tuvimos la sanción inicial y ahora estamos en el proceso de la audiencia pública, nos estamos escuchando, hoy tuvimos una nueva jornada, nos queda la de toda esta semana a seguir escuchando y viendo las diferentes posiciones que hay para trabajar para las modificaciones de cara a la segunda lectura, que una vez terminada la audiencia pública tenemos que ver todos los puntos que todavía faltan para poder, si logramos sacarlo este año, no lo sé, dependerá de los consensos y dependerá de poder sacar el mejor código urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires. Sol, sé que el trabajo en comisión es mucho, es arduo, son muchos días, son muchas horas, pasan infinidad de vecinos. A ver, a modo de resumen, lo que más reclaman los vecinos o lo que más le preocupan es la altura de los edificios y más espacios verdes, ¿verdad? Exactamente, igualmente este código viene a respetar un poco las identidades barriales y se han bajado las alturas, de hecho se incorporó una nueva altura que es la UTAB 0, que es la unidad de sustentabilidad más baja, y se ha, y se ha, ese espacio, nosotros también estamos pidiendo desde nuestro espacio que todos los espacios verdes sean UP, que no todos los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires son UP, eso lo estamos pidiendo desde nuestro espacio y estamos viéndolo, y obviamente estamos viendo plancheta por plancheta, para ajustar, escuchando a los vecinos alguna altura que haya, que salir. Igualmente también es muy importante lo que está en este código, que es, por primera vez hay un código pensado en un incentivo hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una zona postergada y que tiene una gran brecha con el norte, y se intenta mediante herramientas que estamos trabajando para su mejor ejecución, que poder incentivar el desarrollo del sur. Estoy hablando con Sol Méndez, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por confianza pública. Te pregunto, ¿qué es esto que me decías de UP? Disculpame la ignorancia. Una organización parque, una nomenclatura. Ah, ok, ok, ok. También se está tratando por estos días el presupuesto. Bueno, yo te pregunto por lo que uno más o menos va leyendo, se va informando. Por ejemplo, va a haber un aumento de ABL por zonas, que irá del 25% al 100%. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cuál es tu postura? Nosotros lo que celebramos primero es que pudimos una ronda, que todos los ministros de la Ciudad de Buenos Aires vinieron a exponer su presupuesto, cosa que no pasaba desde hace bastantes años. Cada uno de los ministros vino, terminaron las rondas de presupuesto, estamos evaluando desde la tarifaria del Código Fiscal estos momentos que están diciendo, entendiendo que no podemos seguir castigando a la clase media ni a los jubilados en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces estamos trabajando y viendo de qué manera podemos mejorar ese intento del Ejecutivo. Bien, es importante lo que marcás, que los ministros van, vayan, cosa que no sucedía, cosa que no sucede, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, así que por supuesto que lo celebramos. Ahí hubo una presentación, quería saber tu opinión política de un proyecto de ley bases para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece, a ver, cómo te lo pregunto, ¿te parece que es marcarle la cancha de alguna manera al PRO? ¿Te parece que tiene alguna seriedad y alguna viabilidad? ¿Cuál es tu posición? Yo creo que los proyectos, cuando uno los presenta, tienen que tener la suficiente seriedad y obviamente que todos apoyamos un Estado que sea eficiente, que sea más austero, pero eso sin duda creo que es una coincidencia de todos los espacios políticos. Hay determinados quizás espacios políticos que utilizan esos argumentos como bandera cuando en realidad a veces lo que buscan es la destrucción del Estado. Me parece que no hay que destruir el Estado, sino que el Estado tiene que seguir siendo más chico, más austero, pero sobre todo más eficiente. Entonces me parece que son cosas que no se pueden votar de un día para el otro, requieren mucho trabajo, requieren sobre todo una seriedad muy importante y un compromiso para hacer que efectivamente el gobierno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, sea más eficiente en caso de que no lo fueran. Bien, bien. A esta altura del año, Sol, ¿se pueden todavía impulsar proyectos? ¿O ya son los que están? Digamos, ya no hay tiempo legislativo. ¿Qué queda en la legislatura de Buenos Aires de acá a fin de año? No, nosotros estamos trabajando en varios proyectos, de hecho estamos trabajando en la creación del Fuerzo Laboral y el Código Laboral en la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando en la reforma del Código Organístico, en la catalogación de que pasen a la ley firme varios inmuebles que estaban en el catálogo preventivo, tenemos también una modificación a la ley de dobles alimentarios, estamos trabajando en una ley de enfermería, hay varios temas, la ley de simplificación normativa, hay varios temas que estamos trabajando, obviamente el año legislativo termina el 15 de diciembre, pero el trabajo sigue en la legislatura. Bien, Sol, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Cuál es la relación de confianza pública con otras fuerzas dentro de la coalición? ¿Y cómo se preparan para las elecciones legislativas del año que viene? La verdad es que nosotros cuando se trata de trabajar en el consenso por el beneficio de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, estamos dispuestos a dialogar con la fuerza que sea, siempre y cuando el fin último sea el beneficio de los porteños y de las porteñas, y en lo que respecta a la elección de Kennedy creo que falta mucho, todavía tenemos que centrarnos en terminar este año y pensar las mejores políticas públicas de nuestro lugar para mejorar la guía, sobre todo en la clase media y los jubilados en la Ciudad de Buenos Aires, que viene siendo tan golpeada en estos últimos años. Sol, te agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a vos por comunicarme. No, al contrario, Sol Méndez, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por confianza pública aquí, en Rosca y Casta.